Por la calle va el conejo, muy hallado para atrás Y soplando su corneta, tararí, tarará El conejo va orgulloso, porque ya sabe tocar Porque sopla muy horondo Llegan niños a escucharlo, todos vienen a mirar Cuando el músico repite, tararí, tarará Nadie sabe por qué brincar, nadie sabe a dónde van Pero todos van cantando Tararí, tarará Con su tropa va marchando, sin saber cómo parar El conejo y su corneta, tararí, tarará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!